La traición fue una venganza. Eso se desprende de un audio que está circulando, pero hay unos cuantos datos que aún no están claros. Por ejemplo, el nombre del autor de este bochornoso hecho. Unos medios dicen que es un tal Tomás Castillo Morel. Sin embargo, cuando vemos el video del padre del autor del hecho, cuando le preguntan el nombre, él habla del mercado, que asumimos que el nombre auténtico del autor del hecho, el amigo de Sergio Jorge, el amigo de él es en verdad del mercado, quien a su vez es señalado como el autor intelectual del hecho. ¿Pero qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice este audio? Que su amigo y él tenían una discusión que venía pendiente. ¿De dónde? Bueno, ese viaje que señala el padre del mercado, que lo mandó para Estados Unidos, según se desprende del audio, lo que se puede concluir es que su estancia en Estados Unidos, él la vivió en la casa del padre del niño, del niño ultimado. Pero que por H o por Y el padre del niño lo votó de la casa, en buen dominicano, y este señor le habría recriminado esa acción, le habría dicho que un amigo no la haces a un amigo. El punto fue que él se vio forzado a llegar o a venir a la República Dominicana porque su amigo, el padre del niño, lo votó de la casa cuando él estaba en Estados Unidos. Ahí tenemos ya la génesis de la traición que es una venganza. Ahora, tomar esta versión superficialmente es un poco difícil. Tenemos que tratar de imaginar, nos queda otra palabra a utilizar, que de la mano de que lo votó de la casa pasó algo más. Antes o después, pero quizás antes de que se diera la expulsión, ahí pasó algo más. Ahora, cuando él llega a República Dominicana es que comienza a tramar todo esto y se dice que el objetivo nunca fue el niño. El objetivo era aniquilar al padre. El objetivo era que la conclusión fuese lo que le ocurrió al niño. Pero el asunto no quedó así, o no terminó así más bien, y ya ustedes saben lo que ocurrió. Una venganza sería el móvil de esta traición. Tenemos el audio, lo vamos a compartir acá en YouTube, en la parte final de este video. Pero también tenemos que dar dos datos, dos datos que nos han tocado. Número uno es el hecho de que este muchacho se dedicaba a los préstamos. Hay un perfil en sus redes sociales que se vincula directamente a una empresa de préstamos que lleva parte de su nombre, como para que no haya duda de eso. Félix Préstamos, la empresa trabaja en República Dominicana y en Estados Unidos. O sea que este joven es préstamista, me refiero al padre del niño. Y el otro dato, que de seguro ya al momento en que usted ve este video, ya usted lo sabrá, pero hay que comentarlo, y es que las autoridades norteamericanas se han hecho eco de este asunto, de este lamentable hecho. Así como los medios norteamericanos han comenzado a hablar de esto, los medios mainstream de la prensa norteamericana, dándole razón al Departamento de Estado en su alerta. Hablando del hecho noticioso y acompañando esta nota con la frase, por esto es que el Departamento de Estado le ha colocado una alerta migratoria a República Dominicana de cara a los ciudadanos de ese país que van a viajar a dicha nación. O sea, no solo están hablando del hecho en sí, sino que lo están tomando como una justificación. Y la impresión que le puede quedar a uno es un interés de hacer daño, porque yo voy a decir que, caramba, si ellos están interesados en la noticia, pues perfectamente pueden también percatarse o investigar hasta cierto punto para determinar lo que acá se ha destapado. Que era un hecho particular, que era un asunto que venía entre dos personas y que no se corresponde con algo sistemático en nuestro país. Entiéndase que en el trayecto que conecta al aeropuerto del Chibao, con el Chibao, con Montecristi y otras provincias, u otras zonas, más bien, usted no va a tener cada cierto tiempo a un grupo de antisociales esperándolo para quitarle sus cosas, sino que en este caso, en este caso, se trató de un problema personal que una de las dos partes trató de resolverlo despachando a la otra al más allá, pero las cosas se salieron de las manos y terminó pagando el niño. La traición fue por una venganza. Vamos a escuchar ahora el audio. Explícame, explícame, explícame cómo, ¿ellos son qué? Ellos son, mire, el primo mío se fue por México para que él le diera asilo allá. Como te dije, tú en mi casa yo te puedo soportar dos días, te puedo soportar tres. Pero ya cuando una persona, ya una personajía, parece que ellos tuvieron esa controversia allá que el papá del niño le estaba explicando que ya él no podía tenerlo allá. El primo mío vino para acá y estaba aquí y estaba amenazando al papá del niño allá. Como que él era un mal amigo, que tú veras cuando él aceptó, pues que él no podía hacerle esa calomería. Diciéndole de palabra ofensiva, pues el señor puso un estado que puso que el día que ellos vayan a enfrentarse a él, que se enfrente él no estando con su hijo. Entonces parece que estos niños, los dos primos míos, buscaron un grupito más y ellos sabían hasta el día en que ellos iban a venir aquí. Ellos lo esperaron allá y le entraron al tiro al carro. Pues el carro, él no para eso, se le pegó al niño. Pero no fue para atrascarlo. No fue para atrascarlo. Fue para matarlo. Fue para matarlo. Lotedón tiene un nuevo millonario de 25 millones de pesos con el agarra 4. La lotería Lotedón, con no solo dos años, sigue haciendo millonarios a los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego, el agarra 4. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 2681-1315. Repito, 2681-1315. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio. Super Lotedón. Te recuerda que todos los días el agarra 4 tiene 25 millones de pesos para un solo ganador agarrando únicamente cuatro numeritos. Es el agarra 4 de Lotedón. Suscríbanse a La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto con Edwin Cruz, José Maragallo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata, hablando de todos, pero no como todos, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, pues acá les dejo un fragmento. Recuerden entrar y suscribirse. Así que ya saben, esto es lo nuevo de Resorte Media. En agosto del año 2020, supuestamente, el Alfa canceló la grabación de su remix Singapur con el rapero Tekashi 69, que estuvo preso por actividades criminales con una pandilla que supuestamente lideraba. Y el señor El Alfa dijo que no iba a ensuciar hasta entonces 12 años de carrera por grabar con un artista que se le estaban sindicando actividades criminales. Sin embargo, en entrevista para el medio de Alofoque, el señor Bulleen 47 ha grabado un tema con Tekashi y también con el otro cantante de Mbou, intérprete de Mbou, Ángel Dior, y ha sido todo un éxito. Un exitazo. Sí, y él ha dado razones muy interesantes. Vamos aquí a analizar un poco este tema. También tenemos otra cosa para hablar sobre todo del ámbito urbano, Fernando. Pero yo me quiero enfocar en lo siguiente. Bulleen dice que a él no le importa que el artista con quien él grabe una colaboración tenga un problema con la justicia, esto que aquello. A él le importa que si él está yendo bien a nivel de popularidad y que sea conocido, ¡pam!, le da para allá. Y hay como un código que se está manejando en el género urbano y es que se ve a Tekashi que hizo un acuerdo con las autoridades, de hecho salió en libertad mucho antes de tiempo de lo que le tocaba realmente porque digamos que tiró para adelante a sus compañeros de fechorías. Desde Puerto Rico los reguetoneros le dicen a él a Tekashi un chota y en otros ámbitos también en otros países le dicen sapo. Hasta aquí también se le dice sapo, ya sabe la gente de qué hablan. Él es un sapo, él es un chota y lo que dice el alfa realmente corresponde a la verdad. Tú tienes otra versión al respecto. No, tengo la versión de Tekashi porque a Tekashi lo entrevistaron en el programa famoso de Univisión del Bordo y la Flaca que todo el mundo debe conocer cuál es y la muchacha la periodista la flaca bueno la flaca le hace la pregunta de que si es verdad eso que dice el alfa y él dice no miren el alfa quería grabar conmigo pero en ese momento que él me buscó yo estaba muy ocupado grabando mi disco porque yo ya tenía un contrato con una disquera y en ese momento tenía que entregar un disco en inglés y yo no tenía tiempo pero miren aquí y enseña su celular miren aquí tengo más de 20 llamadas del alfa a mi celular no fui yo el que lo buscó no fui yo el que le pidió hacer ese remix de esa canción era él que estaba detrás de mí durante mucho tiempo pero a mí ya me daba cierta cosa no contestarle porque ya yo le había dicho que no tenía tiempo entonces lo que yo hacía era no contestar el teléfono pero él es el que me está buscando y él sabe bien que él fue el que tomó la decisión de que yo grabara con él pero no traigo nada en contra de él del alfa simplemente que no tenía tiempo entonces eso que está diciendo el alfa quizás sean patadas de ahogado porque pues finalmente no pudo grabar con Tekashi Tekashi es un rapero digamos famoso dentro y fuera de los Estados Unidos es el único rapero con sangre latina que se ha logrado meter al mercado afroamericano de rap y que no es muy fácil para tú meter de hecho los latinos lo tienen prohibido y él mismo lo dice aquí en el rap está prohibido los latinos tú no puedes hacer rap a salsa a reggaetón haz otra cosa pero rap difícilmente y Tekashi ha logrado posicionarse en el mercado norteamericano en el mercado mundial muy pocos latinos bueno quizás estadounidenses de sangre latina han tenido éxito por lo menos Be Real de Cypress Hill quizás dos o tres temas que pegaron Delinquent Habits pero no no es muy usual que los latinos sean súper exitosos en el ámbito del hip hop muy duro es un poquito muy fuerte entrar ahí ahora bien vamos a tomar por cierta que la versión de que yo que yo vi del alfa de que él dijo que no iba a ensuciar su carrera con un convicto para grabar tema con un convicto pero ya esa carrera está sucia compadre ya esa carrera la carrera tuya está suciísima desde que tú estabas en la discoteca la cuora de César el abusador ya ensuciaste tu carrera desde que recibiste dinero de César el abusador ensuciaste tu carrera desde que te tomabas fotos con César el abusador en la cuora ya tú ensuciaste tu carrera entonces entonces de que carrera limpia está hablando cuando todo el mundo sabe la relación que tú tenías alfa con César el abusador y con todos sus compinches con Jaque Mate Jaque Mate te contrataba por 20 fiestas durante el mes dinero de César el abusador y quién es César el abusador dónde está César el abusador y no lo puedes negar porque las las fotografías los videos están ahí te grababas con el asistente personal de César el abusador grabándote atrás de tarima él es el que se encargaba de tu vestuario entonces dime tú de qué carrera limpia puedes estar hablando de qué honestidad de qué honestidad y de qué carrera oye los videos que graban las cosas que dices yo tengo los cuartos estoy coronado tengo lo que si yo que del golpe que di tú estás promoviendo ese estilo de vida que tú estás aparentemente en esta excusa que escribiste o que mandaste que dijiste recriminando tú eres más de lo mismo tú promueves lo mismo qué es lo que tú me estás hablando y mira yo te estoy diciendo algo que a mí yo no soy una persona que tiene unos códigos moralistas yo tendré mis códigos morales pero no soy moralista no me gusta estar predicando nada de eso pero la verdad es que da mucha cuerda pero quizá él puede me enerva ese tipo de cosas y cuando tú y escúzame cuando tú ve la noticia tú entiendes que Bulleen 47 está ensuciando su carrera ahora está ensuciando su carrera y yo te voy a decir algo si vamos a medir los orígenes y cómo han sustentado su carrera Bulleen 47 es mucho más limpio si vamos a eso porque Bulleen 47 ¿cómo se pegó? fue un capo que a él no Bulleen 47 Nicky ya lo pegó exactamente cuando empezó a divulgar en la barbería claro que estaba improvisando él estaba en una barbería improvisando haciendo su cosa cómica Nicky ya lo vio le dio retweet y la gente empezó a llamarlo a solicitarlo porque el tipo se hizo popular él es un hijo de las redes pero el alfa no comenzó así el alfa no comenzó así el alfa comenzó como han comenzado muchos de esos tigres vaqueados ¿por quién? por gente del mundo del tráfico de sustancias ilícitas también con lo que le acabo de decir él puede defenderse y decir yo no investigo la fortuna de los empresarios que me contratan yo no puedo estar haciendo una inspección previa a que me va a contratar el dueño de cualquier discoteca y yo voy a tocar donde a mí me paguen yo no tengo nada que ver eso puede decir él pero todo mundo sabía todo mundo lo sabía quién era César el abusador que lo hayan dejado operar muchos años es otra cosa que haya permitido obtener el favor de las autoridades es otra cosa pero los urbanos sabían quién era César el abusador la Amen la Atención la Atención la Atención